Coronilla de los doce privilegios de la Inmaculada Madre de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un gran portento apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, la luna bajo sus pies y en su cabeza una corona de doce estrellas. Señora mía de San Juan, Virgen y Celestial Paloma, tú defiendes, Madre mía, a los que rezamos tu corona. Pues que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y es que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios y Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señora mía de San Juan, Virgen y Celestial Paloma, tú defiendes, Madre mía, a los que rezamos tu corona, pues que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señora mía de San Juan, Virgen y Celestial Paloma, tú defiendes, Madre mía, a los que rezamos tu corona, pues que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un gran portento apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, la luna bajo sus pies y en su cabeza una corona de dos estrellas. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que alguno que recurriese a tu patrocinio haya sido desamparado de ti. Yo, animado con esa dulce confianza, acudo a ti, oh Virgen de las vírgenes. A ti vengo y con temor me postro en tu presencia. No quieras, oh Madre del Verbo Divino, menospreciar mis súplicas. Antes bien, dígnate despacharlas favorablemente, así sea. Virgen de San Juan, tú eres nuestra reina, te rendimos homenaje. Virgen de San Juan, tú eres nuestra madre, nos entregamos a tus cuidados maternales. Virgen de San Juan, tú eres bienhechora de nuestro pueblo, te damos gracias en nombre de nuestros hermanos, parientes y de todo el pueblo. Virgen de San Juan, tú eres nuestra defensa, nos entregamos a ti, no permitas que las fuerzas del mal prevalezcan sobre nosotros. Virgen de San Juan, tú eres nuestro tesoro, por eso nos bastas tú, contigo lo tenemos todo. Tú eres la gloria de Israel, eres la alegría de Jerusalén, tú la honra de nuestro pueblo. Tus fieles y amantes hijos nos despedimos de ti, dulce Señora, pero dejamos en tus benditas manos nuestros corazones. Bendícenos, reina y madre nuestra, y no permitas que nos manchemos con el pecado que mata el alma. Queremos llevar siempre limpio nuestro corazón, como tu inmaculado corazón. Por tu limpia concepción y belleza sin igual, cúbrenos con tu manto, Madre Santísima de San Juan. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.